Aproximadamente a las 10.45 de la mañana de este martes 7 de noviembre del año 2017, elementos de seguridad pública dispersaron a un grupo de manifestantes que se encontraban bloqueando lo que se conoce comúnmente en Morelia, como la salida a Salamanca, este lugar que está casi enfrente al tecnológico de Morelia, en donde hay un puente vehicular, lamentablemente las personas que de manera ilegal estaban bloqueando esta importante vialidad que conecta no solamente a la capital michoacana, sino a todo el estado de Michoacán, con la carretera que conecta a Guadalajara, Ciudad de México y hacia el Bajío, esta salida al país que es utilizada también mucho por el transporte de carga, por autotransporte de pasajeros, en fin, es un punto neurálgico, lamentablemente quienes ahí se manifestaban atacaron de forma violenta a los elementos de seguridad pública que los estaban replegando, por lo cual se tuvo que hacer uso de gas lacrimógeno para poder recuperar la vialidad en esta zona de la capital michoacana, que para ahora ya se encuentra libre para la circulación. En el lugar hubo un poco de tensión debido a que se esparció el gas lacrimógeno y personas que estaban por ahí de mirones, hay que decirlo, y también varios compañeros periodistas y reporteros gráficos resultaron afectados por el gas lacrimógeno. Pero bueno, en este momento ya han sido replegados quienes, insisto, de forma ilegal bloqueaban esta vialidad y ya se encuentra en funcionamiento.